Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal que es Smile and Shoot Live. Y bueno, podrán ver por el título, este video va a ser un tag, que ya muchos ya lo hicieron, pero nosotros ya no hemos hecho este tag y pensé en hacerlo para que ustedes conocian un poco más sobre mí. Entonces, pues, comencemos. Mi nombre es Roberto Alaskis Contreras, tengo 23 años y vivo en la ciudad de Puebla. Estudié la carrera de Comunicación y Multimedia. Y tengo un perro que lo pudieron ver en el primer video. Es ella y Angel, la princesa de la casa. Y también tengo un conejo, ella es Mary. Y aquí están los dos, los dos, unas cuotitas. Soy una persona muy, 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 muy distraída, la verdad, siempre se me olvida todo lo que quiero hacer. Normalmente es de que vas a la cocina a ver qué hay, nada, o... No sé, ni cuarto arriba, vamos a ponerse de agua, cuando llego a la cocina o otra cosa, y cuando subo, subo con el vaso, que es como de, oh, según yo le iba a dejar, pero no hago ejemplo, no sé por qué. Soy una persona que procrastina bastante, la verdad, todo el tiempo ando procrastinando, o sea, no sé por qué, pero lo hago muy seguido y mucho. Hago muchas cosas, he patinado, he surfeado, he andado en mi longboard, jugué a béisbol, no, pero de todo eso, casi siempre es como de empiezo y acá aprendí, lo dejo. No sé por qué la obra es como para hacer de todo de una vez, no, parece como un rocket power. Me encanta la playa, es como el mejor lugar del mundo, con el paraíso. Me encanta nadar, me encanta osear, me encanta estar en el mar, la arena, el suelo, el calor, todo eso me encanta, la arena también me fascina. Pero no me gusta bañarme, no sé por qué. O sea, me puedo mojar en el mar, me puedo mojar en una alberca, en donde sea, pero en la regadera, me gusta así el agua que cae, como una regadera, como la lluvia. Talgo, digo, lo detesto, es como, no, no me acuerdo. Ahora, soy una persona muy insurdenada, yo como mi cuarto, pero cuando lo acomodo, tú estás todo tirado de todos modos, ¿no? Y cuando a alguien le llega a acomodar, en menos de dos horas, ya vuelve a estar como estaba antes, así todo tirado. Seguro a mi escritorio donde trabajo, otra cosa así. Y tienen un canal de YouTube, bueno, dos en realidad, uno se llamaba que te descastor, que lo borré, el otro que dice de Choyos Queen, tiene las tiendas, ya los dejo. Y es, bueno, ahí es donde más, se podría decir que empecé con los videoblogs, ¿no? Me gustan mucho las plantas. Ah, que molestos y cabrón, es que la gente puede los árboles a lo pendejo. Bueno, y también tengo plantas cañoras, me gusta muchísimo, muchísimo. No sé, mucha gente cree que te come en mi lado más, así de las caricaturas, pero no. Come un puro animalito pequeño, las mías, me han comido algo más grande, una lagartija, como si te vuelvo. Me gusta muchísimo tomar fotos, es algo que siempre me ha gustado. Desde niño, siempre quise tener mi cámara fotográfica. Por lo mismo me gusta mucho la fotografía, aún no pienso en Instagram. Para mí es la mejor red social de todo. Voy a andar ahí todo el día, viendo las fotitos y todo, comentando, dando like. Síganme en Instagram, que se los llevo. Y bueno, mucha gente que me conoce, me ha llegado a decir que soy un acumulador. Me encanta coleccionar cualquier pendejada que vea. O sea, si veo piedras, es como da. Empezaría a coleccionar piedras. Cuando me fui a la Ocelana, tengo una maleta llena de pura pendejada que me traía. Soy ciego, como para ver. Usos lentes, la verdad, pero normalmente uso lentes de contacto. Así no se los da más, ¿no? Nada más de que se me rompieron, vean. Bueno, no hice, puedo ver. Uy, se los rompieron de ahí y los intenté pegar. Pero los volví a romper por pendejo. Siempre que se me ocurre algo, lo tengo que escribir a la de a huevos, ¿sabes? Tengo que escribirlo en mi celular, un cuaderno o algo así, para que según yo no se me olvide. Realmente luego siempre se me ha olvidado donde escribo mis ideas y termino haciendo lo mismo, ¿no? O termino perdiendo el celular. No sé por qué, pero igual varios amigos me dicen que soy hipster. Practico machine. Si no saben qué, pueden googlear, leer, leír, 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 leírame. ¿Qué tal si quieren? O en los comentarios si quieren ver un video de nosotros haciendo machine. Tengo cuatro tatuajes. No, este es uno. Este es otro. Dice smile, pero... Tuve unos problemitas con él y me lo empecé a quitar, pero... Solo fui a dos sesiones de las cuatro. Tengo este. Este. A ver, me gustó muchísimo y supongo considero como mi hobby. Para mí es ver películas, la mayoría de los días estoy viendo una película, amo a los animales, me gustó mucho la naturaleza Yo soy vegetaliano, pero no pude, me enfermé, duré cuatro meses, yo digo que fue porque di el camisín de putazo, ¿no? Antes de ese intento no comía ni una fruta y no comía ni una verdura, después de intentar hacerlo pues ya es como que ya le varío, ya como más verduras y como más frutitas No te puedo decir que tiene una fruta favorita, una verdura favorita o lo que sí, porque la neta también le dan a bacala, pero ya es como, ya lo soporto Y bueno, podrán ya haberse percatado, viví un año en Nueva Zelanda, la verdad es que ha sido como el mejor en mi vida Tener la oportunidad de irse a vivir a otro país, así como para un intercambio cultural o algo así, se los recomiendo, es muy chido Me gusta mucho hacer ejercicio, pero voy a ir al gym, me da muchísimo a progerir a mi gimnasio, prefiero estar, prefiero salir a correr, andar en bici O sea, así como que más al aire libre, que están encerrados en un pinche cuarto donde apesta sudor todo el tiempo Cuando yo era niño jugué a béisbol, me gusta mucho el béisbol, la verdad, muchos te pueden decir que es un deporte muy aburrido y la mamá Y cosas así, pero es porque no lo entienden, ¿no? Es como el americano o cosas así que no entiende Pero una vez que la entiendes, está de lujo, ¿no? A mí no me gusta el fútbol Fui a la escuela de monjas toda la primaria, secundaria preparatoria En la primaria fui hasta tercer año, porque cuarto, quince y sexto me cambié de escuela Pero en la secundaria regresé a la misma escuela de monjas Me gusta muchísimo dibujar, pero no sé dibujar Siempre estoy haciendo garabitos y quiero aprender a dibujar algún día Me gusta mucho estar descalzo o usar chanclas Me gusta mucho leer Cuando llegué a la secundaria prepa Tuve mi banda de rock Bueno, en realidad fueron bastantes, ¿no? Fueron bastantes porque le cambiábamos el nombre cada rato Y bueno, los integrantes, no sé si salía uno y ya nombré el bataco de ahí, de las bandas Bueno Ahorita solo toco un... Es como muy feliz Estás triste y te pones a tocar Te pones buenas, la verdad No tengo así como una banda que digas un wow Pero... Al poder decir que Air Shape and the Rock Necky Shoes Es... La que más me gusta ahorita, todavía no la estoy escuchando Me gusta bastante... Acampar Más si llevo mi perro No sé si tú lo escribo con la mano izquierda Toco la cara a la vez Y pues todas las cosas que hacen los zurdos, las hago yo Un caprichito que tengo Desde que las vi, he querido una Pero no te la he podido comprar Y espero un día poderla comprar Es una bicimoto No tiene un color favorito Ahorita dije que no me guste el food Pero... Le voy a los Pumas y me preguntan ¿A qué tipo le voy? Tengo una adoración con los tacos, la verdad Todo lo hago taco Yo prefiero la salsa verde, no sé por qué Pero la salsa verde es más rica para mí He manejado aviones He peleado con cocodrilos ¿En serio? Si no me crean que iré el video He escalado el monte unas tres veces Pero solo la última vez puede haber Ya llegué hasta arriba, ¿no? Puedo respirar bajo el agua Es como un talento Que he desarrollado con el tiempo Puedo respirar bajo el agua Si no creen que puedo hacerlo En este video, más o menos creo que al final sale Y bueno, creo que es todo La verdad, no sé cuántos puntos hice Espero que se haya llegado a los 50 Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo Háganme compartiendo este video con todos sus amigos Pues igual, déjenme sus comentarios Qué quieren que cambie, qué quieren que hable Qué quieren que haga... Música 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 Música